Ese cariño Ese cariño que tú dices que me brindas Mujer bonita es como saliva el oro Tan ligero me dejaste de querer Oye mujer y tanto que yo te adoro Ese cariño que tú dices que me brindas Mujer bonita es como saliva el oro Tan ligero me dejaste de querer Oye mujer y tanto que yo te adoro Menos mal que el pecho mío tiene la fuerza de un toro Voluntad de un cocodrilo por eso es que nunca lloro Pero no me va muy bien cada vez que me enamoro Mi sentimiento es más largo que el caudal del ariporo Y así tú ya no me quieras yo solito me valoro Gracias a Dios que mi suerte me brota hasta por los poros ¡Gracias! 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 Ese cariño que me estás brindando ahorita Mujer bonita es bastante reducido Tan ligero me dejaste de querer Oye mujer y tanto que te he querido Ese cariño que me estás brindando ahorita Mujer bonita es bastante reducido Tan ligero me dejaste de querer Oye mujer y tanto que te he querido Menos mal que el pecho mío tiene un cierto parecido Al río Arauca y Almeta cuando están recién crecido Pero en cuestiones de amor nunca le han correspondido Tú nunca podrás decir que yo he sido un mal marido Y esperar que tú me quieras es un trabajo perdido Como hace el cucarachero cuando le tumban su nido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!